Esta es una de las reuniones más ordinarias que llevamos teniendo desde hace meses. Cada dos o tres semanas nos reunimos presencialmente, todas las semanas estamos en contacto permanente. Sí que es verdad que hoy ya está toda la documentación y están todos los trámites administrativos para que se pueda iniciar el desmantelamiento. Tenemos ya todos los permisos para empezar los trabajos de desmantelamiento. En ese sentido, como bien decía el alcalde, dentro de las reuniones periódicas que vamos teniendo, porque la coordinación con el ayuntamiento por nuestra parte está siendo total, pues si vamos a repasar con la UTE el calendario de los trabajos, un poco también la necesidad de manejo de obra para este medio año que queda, hasta junio, estos siguientes seis meses. Y lo que nos presentará ahora Endesa es la nueva replanificación que ha habido, porque de lo que se trata es de recuperar este tiempo perdido, porque una de las cuestiones en las que se ha trabajado de manera muy intensa ha sido en poder acoplar. Lo primero, que el proyecto de desmantelamiento pueda, durante ese periodo, permitir el desarrollo de nuevos proyectos, como puede ser el desarrollo de parques fotovoltaicos, y que, además, la demanda de profesionales para participar en el desmantelamiento, pues coincidiese con la formación que se iba impartiendo, garantizando así que Andorra podía tener una oferta suficiente para las necesidades que se requeriesen en cada momento. Nosotros, durante este último trimestre, prácticamente en la central de media han estado trabajando más de 30 personas. De esas más de 30 personas de media, más del 70% ha sido en peligro local. Ya la UTE ha empezado a hacer algunas contrataciones, muy pocas, pero algunas, y también la empresa de dirección de obra ha empezado a hacer también las contrataciones, también algunas con personal local, con gente de Andorra. Según el calendario de trabajos y las personas que esos trabajos van a requerir, calculamos que a final de este trimestre, a final de marzo, estarán ya trabajando ahí 70 personas, en lo que es todos los trabajos de desmantelamiento. Y calculamos que a final de junio el número de personas sea ya de 100. Ha costado, pero bueno, vamos a mirar ahora, a partir de ahora, y que cuanto antes desde el Ayuntamiento de Andorra lo que esperamos es que se inicie ya el proyecto real y que pueda repercutir tanto en la generación de empleo como un impacto económico importante en las empresas de la zona que actuarán como auxiliares del proyecto. Vamos a empezar, como ya dijimos, y también me lo ha dicho el alcalde, con lo que es todo la demolición de todo el parque de carbones, lo que son todas las máquinas y toda la superficie que albergaba el carbón para la central, porque en esa superficie va a estar ubicado uno de los proyectos renovables que vamos a empezar a final de este año o a principio del año que viene. Entonces así es esa parte del parque de carbones y también me parece que es todo el desamiantado de lo que son las torres de refrigeración. ¡Gracias!